¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a esta revista especial del Sistema Informativo de la Televisión Holguinera. Como siempre, con grato placer les saluda Raúl Rodríguez Peña. Estaré acompañándolos en estos aproximadamente 58 minutos de actualidad con respecto al enfrentamiento a la COVID-19 en nuestra provincia de Holguín. Como siempre, tendremos las últimas noticias con respecto a este tema, no solamente en nuestro país, sino también de la provincia de Holguín. Como invitados especiales, estoy adelantando que tendremos dos enfermeras del Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez que estuvieron atendiendo los casos positivos a esta pandemia en esta prestigiosa institución médica holguinera. Otros reportes también que nos llegarán desde Jibara y desde el municipio de Valles. Todo está listo. No se vaya de su casa porque ya comenzamos. Tú en casa y nosotros contigo. Revista especial de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Te mantendremos informado con todo lo que necesitas saber. Revista especial informativa de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Revista especial solo por Telecristán. Y como cada miércoles, iniciamos con la actualidad de nuestro país y detalles de la conferencia de prensa desarrollada esta mañana en la capital cubana por el doctor Durán. Tenemos una gráfica con respecto a esta actualización. Cuba reportó hoy seis nuevos casos con esta pandemia para un acumulado total, como refleja la imagen de 1.810 casos confirmados con el nuevo coronavirus. Hay que decir que 1.053 personas se mantienen ingresadas para vigilancia y 1.326 se han recuperado. Reconocimiento que merece el personal médico y de servicio de toda la isla por la labor que vienen desarrollando. 79 fallecimientos lamentablemente. Hoy se produjo otro fallecimiento en la jornada. Les propongo también conocer los detalles con respecto a nuestra provincia de Holguín, que por sexto día consecutivo no reportó casos positivos a la COVID-19. Vamos a ver esta gráfica que tienen en pantalla, donde se mantiene el acumulado, como podemos ver, de 92 casos con la enfermedad y la tasa de incidencia en Holguín es de solamente el 9% por cada 100.000 habitantes. Agregar que en la jornada de ayer se dieron tres altas, es decir, pacientes que ya fueron recuperados, y ya suman 94 las personas que se han recuperado tras padecer la enfermedad en la provincia de Holguín. 82 son de acá, propios de la provincia de Holguín, y 12 de la hermana provincia de Las Tunas, donde también le prestamos este vital servicio a nuestros hermanos tuneros. Se reporta un paciente en estado grave, que pasa hoy a estado grave, y se trata de un paciente de 48 años del municipio de Holguín. Para mañana, según pudimos conocer por la página oficial de la Dirección Provincial de Salud Pública en la red social Facebook, 253 muestras serán estudiadas en el IPK de la capital cubana. 215 de estas, 253 pertenecen al estudio poblacional que se está llevando a cabo en todo el país para detectar la COVID-19 en grupos poblacionales que no son sospechosos, ni son casos de contactos de confirmados. Es decir, que es una estrategia que se está llevando para detectar cada una de la presencia de esta pandemia en personas que pueden ser asintomáticos, como hemos dicho anteriormente, es una característica de esta enfermedad. Independientemente de que Holguín hace seis días no tiene casos positivos por la COVID-19, yo sigo llamando la atención a algo bien importante, y es mantener la percepción del riesgo. Muchos me decían hoy, ¿ya salimos de la pandemia? No, no salimos de la pandemia. Miren estas imágenes. Esto es en el reparto Villanueva, hoy en horas de la mañana, en uno de los puntos de venta de productos lácteos. Miren la aglomeración, pero no solamente la aglomeración, sino la distancia que no se mantiene entre una y otra persona. Y estas otras imágenes corresponden a otra parte de la ciudad. Las primeras cortesías del portal en Facebook de Osvaldo Pérez Díaz, periodista de la CMKO Radio Angulo. Mal uso del nasobuco, no se cumple el distanciamiento de las personas, y así estoy seguro que no vamos a colaborar para ganar esta batalla contra la COVID-19. Y ese aplauso que ofrecemos a las 9 de la noche, a todo el personal médico, al personal de servicio, si no lo afirmamos con la conducta necesaria y correcta que debemos de tener todos en las calles, en los hogares, estamos echando por tierra este trabajo. Así que yo desde acá estoy haciendo el llamado nuevamente a nuestra población. Las colas van a seguir, es verdad. Hay que buscar los alimentos, también es cierto. Pero también es cierto que no estamos cumpliendo el distanciamiento, tampoco estamos cumpliendo el buen uso del nasobuco. Nos ponemos a conversar a una distancia bien cercana unos de otros, y así no vamos a lograr vencer a la COVID-19. Es una reflexión que hacemos desde aquí, desde los servicios informativos de Telecristal. Yo les propongo cambiar de tema porque los productores avícolas de nuestra provincia también están aportando a la lucha contra la COVID-19 con el incremento de sus producciones. Luis Enrique Díaz, nuestro periodista, tiene los detalles. Desde sus puestos laborales, los trabajadores de la empresa avícola de Holguín extreman las medidas sanitarias para no detenerse en su misión de garantizar alimentos con sus principales producciones. Hemos intensificado los puntos de desinfección, hemos separado a nuestros trabajadores a más de un metro con el objetivo de que se encuentren ellos más seguros y protegidos. Estamos bajando la línea de producción, como se ve lo más que se puede, para evitarle a ellos que tengan contacto con otros, pero además de eso, que se pueda mantener la alimentación del pueblo que es tan necesaria e imprescindible en estos momentos. Nosotros estamos haciendo de 10.000 a 12.000 aves que estamos matando en una jornada. La producción de carne de aves y el acopio y distribución de huevos se intensifica para asegurar la comercialización a diferentes destinos priorizados. Este mes tenemos planificado producir y distribuir 12.073.000 huevos. Eso no debe tener ninguna dificultad. Cerrando el mes, se cumple con todos los destinos a los organismos priorizados y se cumple además con la canasta base. Además, estamos en la producción de carne con el objetivo fundamental, todos los hospitales, los centros de aislamiento. Luego de una etapa de deterioro, la empresa avícola de este territorio muestra señales de recuperación y ahora apoya con sus producciones a otras provincias orientales. Desde Holguín, Luis Enrique Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. COVID-19 es uno de los retos más grandes que estamos enfrentando como humanidad. Un simple contacto lo puede cambiar todo. Una persona contrae el virus, lo lleva en sus manos, se sube a un avión, se toca la cara y cuando llega a su destino ese avión aterriza, son varias las personas que ya están contagiadas, las cuales a su vez seguirán viajando, tomarán otro avión a distintos destinos. Y así es como el virus se sale de control y comienza la pandemia. Una vez en casa, la persona ya está contagiada y a su vez empieza a contagiar a sus seres queridos, uno a uno. Y el problema comienza a crecer de manera exponencial, poniendo a toda una ciudad o país en estado de alerta. De pronto llega el miedo y todas las personas asustadas corren a los supermercados a hacer compras de pánico y agotan los abastecimientos. Pero de pronto, algo cambia. Comenzamos a protegernos junto a los médicos y enfermeras. Evitamos aglomeraciones y creamos distanciamiento social. Evitamos saludos y abrazos. Por ningún motivo nos tocamos la cara con las manos y nos quedamos en casa para evitar más contagios. Si nos enfermamos, acudimos al médico o llamamos para que vengan a asistirnos. Nos lavamos las manos continuamente y de manera consciente. Uno a uno evitamos más contagio y de pronto nos protegemos de la pandemia. Mantengamos las medidas de prevención. Cuídate, quiérete y comunícalo. Solo juntos podemos lograrlo. Tome como suyo este mensaje de cuidarnos todos y tomando sobre todo las medidas higiénico-epidemiológicas orientadas por las autoridades sanitarias. Yo le decía al inicio que otro placer inmenso contar en nuestros estudios con personal de salud pública que está en la primera trinchera de batalla en el hospital Fermín Valdés Domínguez de nuestra ciudad combatiendo la COVID-19. Junto a nosotros se encuentra la licenciada en enfermería El Aine, El Aine, exactamente, de Peña. De Paz. De Paz. El Aine de Paz, quien es enfermera intensivista en el hospital militar Fermín Valdés Domínguez. Bueno, la felicitación por el día de ayer, día internacional de la enfermería y por acudir a nuestro espacio puntualmente. Bueno, háblenos acerca de cómo es un día en el hospital Fermín Valdés Domínguez y exactamente en la sala de terapia intensiva donde usted estaba laborando. Bueno, allí tuvimos experiencias muy bonitas, pero también tuvimos experiencias tristes. Justamente cuando nos llegaba un paciente en estado crítico que requería de ventilación mecánica, la vigilancia estricta de todos los signos vitales, y de otros parámetros que nos decían si el paciente se estaba complicando o no, que, en fin, que requerían de la atención minuciosa de todo el personal que en ese momento se encontraba asistiendolo. Pero qué bonito cuando un paciente en este estado crítico pasa a un estado ya reportado de grave, es decir, vemos su evolución favorable, incluso hasta de cuidado, o cuando nos llegaba también un paciente reportado de grave, pero que con la ayuda de nuestro accionar diario y de nuestro cuidado, llegaba ya a estar en un reporte de cuidado y cuando iba a ser trasladado a una sala abierta, el paciente no daba muestras de agradecimiento, con lágrimas en los ojos, con este gesto de agradecimiento eterno, en fin, fueron muchas las experiencias. sé que ustedes también se han convertido en psicólogos, porque sí, sí, tengo el conocimiento de que el ánimo ese que reciben los pacientes viene muy de cerca de ustedes, cuéntanos, cómo lo hacen para que se sientan bien. Bueno, imagínense, nosotros, a pesar de que fue también una tarea totalmente nueva para nosotros, nos convertimos psicólogas en nosotros mismos, pero también teníamos que apoyar al personal, a los pacientes, porque es que exactamente también era una enfermedad nueva para ellos, con miedos ellos inclusive a fallecer, pero bueno, siempre nosotros le dimos la seguridad y la certeza de que iban a salir adelante y volver felizmente a su hogar. ¿Usted sintió miedo alguna vez? Bueno, justamente el primer día sentí miedo, pero ya después más bien nos sentimos con gran seguridad, extremando todos los cuidados, nada que ver ya a medida que fueron transcurriendo los días de asistencia allí en el servicio. Cuéntenos, y también a los amigos televidentes, bueno, estamos viendo imágenes también del personal que elabora allí de enfermería. Las medidas de seguridad que ustedes tienen que son muy estrictas porque yo he sido testigo en las visitas que he realizado al Hospital Fermín Valdés Domínguez para coberturas de prensa y es muy estricta las medidas de seguridad. Háblenos de ellas. Bueno, allí justamente nos convertimos cada uno de nosotros supervisores, unos de otros, tanto para la asistencia hacia los pacientes como ya cuando se encontraban fuera del cubículo donde ya no tenían que estar directamente con el paciente. Cada uno nos ayudábamos al ponernos los trajes, los espejuelos, los nasobucos, así mismo para entrar a atender al paciente cómo retirarse todos esos aditamentos cuando fuesen a salir del cubículo y también el uso de todas las soluciones desinfectantes y la limpieza constante del servicio. Algo interesante que le haya pasado en esta etapa allí, en la terapia intensiva atendiendo a pacientes que estaban muy delicados. Bueno, nosotros tuvimos la dicha de trabajar con una paciente adolescente que justamente ingresó cuando nosotros, cuando el grupo nuestro comenzó a laborar y qué tristeza ya a la hora de irnos que ella tuvo que quedar aún ingresada en la sala de cuidados intensivos. Tristeza de ambas partes porque bueno, ya había hecho cierto report con nosotros pero bueno, qué alegría sentimos ya cuando estábamos en la etapa en el centro de aislamiento en la etapa ya de cuarentena cuando por un móvil ella se comunicó con nosotros dándonos muestras de agradecimiento y que lo hiciéramos extensivo a todo el personal que trabajó directamente con ella y bueno, eso nos llena de orgullo que ella estaba llegando ya a su hogar a ver felizmente a su niño y ejemplos como ese es el que nos llena de orgullo y de emoción. ¿Cómo eres capaz de llevar esa familia con ese trabajo tan complicado? ¿Qué te dice la familia? ¿Qué te dice tu esposo? Bueno, de paso quiero darle mandarle un beso inmenso a mis dos hijos adolescentes ya uno de 15 años otra, la niña próxima a cumplir ya los 14 y se crecieron en esta etapa. Se crecieron porque tuvieron que aprender a realizar labores domésticas que para nada realizaban antes. A mi esposo un beso especial porque a pesar de ser oficial de las Fuerzas Armadas continuó cumpliendo con su deber y con su responsabilidad de oficial, de padre y con su apoyo incondicional como esposo. Gracias, Elainé, por estar con nosotros esta tarde acá en el programa Ejemplos como estos. Son ejemplos que nos dan la razón a seguir luchando por el proceso revolucionario cubano y a seguir luchando porque la salud pública cubana continúa en lo más alto en el prestigio a nivel internacional. Gracias nuevamente. Ayer yo decía que fue el Día Internacional de la Enfermería y también se celebró en el municipio de Frampa y tenemos unas imágenes que nos hizo llegar nuestro colaborador Renato Quevedo Molina desde Cayo Mambí. Aquí el reconocimiento que se hizo en ese territorio a el personal de enfermería que está laborando también en los centros de aislamiento preparado para cualquier contingencia estuvo la máxima dirección del partido y el gobierno en ese territorio y bueno el reconocimiento llegó también a estas féminas de el municipio de Frampaí. Reitero imágenes cortesía de Renato Quevedo Molina nuestro colaborador en el municipio de Frampaí. Llegue también a ellas y a ellos porque también hay enfermeros nuestro más sentido reconocimiento por la labor tan importante que desarrollan en diferentes trincheras de batallas así que para ellos nuevamente la felicitación yo les propongo hacer una pausa no se vaya de la sintonía tenemos más propuestas. Cada día nuestros médicos luchan por salvar vidas desde los hospitales a la par de científicos que ponen todo su empeño y conocimiento en la búsqueda de una vacuna mientras miles de policías arriesgan sus vidas por mantener el orden en las calles con cada avance piensan en los suyos en la promesa de un futuro son héroes dando lo mejor de sí pero no es suficiente desde los hogares podemos hacer la diferencia piense como un héroe quédese en casa Dime hipoclorito lave sus manos con abundante agua y jabón para completar la desinfección utiliza el preparado a base de hipoclorito de sodio por su salud para volvernos a abrazar habrá predominio de nublados con chubascos en la madrugada para la zona costera la mañana se mantendrá con abundante nubosidad intercalándose en la tarde con la ocurrencia de numerosos chubascos lluvias y actividad eléctrica que se extenderán hasta el periodo de la noche en la provincia y no se descarta la posibilidad de que lleguen a ser localmente intensas en la madrugada las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 19 grados celsius en las montañas entre 22 y 25 grados celsius para el interior y la costa los valores máximos de temperatura durante el día oscilarán entre 27 y 30 grados celsius el viento soplará entre 10 y 25 kilómetros por hora habrá poco liaje en todo nuestro litoral invitación para que nos acompañe hasta casi las 6 de la tarde en esta revista especial del sistema informativo de la televisión holguinera y el pasado viernes tuvimos la oportunidad de estar en el municipio urbano noris exactamente en el centro oriental de la república de cuba es un municipio que aún no reporta casos positivos favorablemente a la COVID-19 pero se han tomado todas las medidas el siguiente reporte nos amplía aunque el municipio de urbano noris no reporta casos positivos a la COVID-19 el consejo de defensa en ese territorio creó un centro destinado al aislamiento para la vigilancia epidemiológica de personas sospechosas de padecer la enfermedad nos encontramos en el motel las cabañitas que en estos momentos funge como centro de aislamiento para pacientes que han sido contactos o son sospechosos de padecer la enfermedad COVID-19 el cual cuenta con 28 capacidades para pacientes donde están creadas todas las condiciones para la atención de los mismos así como las medidas de seguridad y protección para nuestros profesionales de la salud y el resto del personal de servicios que laboran en el centro el personal médico cumple estrictamente los protocolos diseñados para el manejo con los pacientes incluyendo un seguimiento a su estado anímico mostrando responsabilidad y compromiso con la tarea realmente me siento orgullosa orgullosa de poder ejercer mi profesión lo que más quise en este mundo fue ser médico ayudar a las personas y dar el paso al frente ahora cuando más nos necesitan para nosotros es una satisfacción terrible sin descanso se trabaja en Urbano Noris con el propósito de evitar la aparición de la pandemia compromiso que tiene el equipo multidisciplinario que elabora día y noche en el motel en las cabañitas ahora convertido en trinchera de combate contra la COVID-19 desde Holguín Camilo Batista y Raúl Rodríguez Peña sistema informativo de la televisión cubana en mi caso particular como ven me mantengo trabajando prácticamente todos los días de la semana haciendo una revista informativa que pretende llegar a todos los holguineros para que conozcan todo lo que está sucediendo frente a la COVID-19 aquí en la provincia de Holguín y que se mantengan informados y además haciendo siempre el llamado para que todas las personas sean responsables sean disciplinadas se cuiden mucho y fundamentalmente se queden en casa ese es nuestro mayor mensaje siempre desde el informativo de Telecristán Continuamos en nuestra revista especial informativa y vía internet estoy buscando ahora mismo reflejando en nuestra tableta electrónica el contacto con el colega Flavio Gutiérrez Delgado se encuentra en estos momentos en el restaurante El Polinesio acá en la ciudad cubana de los parques Flavio buenas tardes Hola que tal muchas gracias a Raúl efectivamente muy buenas tardes hoy nuestro tele alternativo ha subido lo más alto del emblemático edificio 12 plantas aquí en la ciudad de aquí donde está situado el restaurante El Polinesio que ha tenido que modificar también su servicio a causa de la COVID-19 vamos a conversar con el segundo administrador de esta instalación Danis Angarica para conocer cómo están trabajando en estos momentos muy buenas tardes ¿cómo están prestando el servicio de esta situación que vive no solamente aquí también Cuba? y como bien usted explicaba la COVID-19 pues los efectos de esa enfermedad ha provocado que tengamos que variar los servicios por ejemplo hoy estamos trabajando vendiendo comida para llevar a los clientes donde los clientes pueden acudir acuden directamente a la comida nosotros tenemos toda una estructura de trabajo diseñada para que el cliente llegue se le toma el pedido y espera un tiempo prudente alrededor de 15-20 minutos a que se le prepare el pedido que realizó su cacharrita y entonces ahí mismo una vez que el cliente verifica el pedido que hizo pues entonces se efectúa el cobro ahí mismo allá abajo y el cliente paga y tiene el servicio o sea que no tiene que subir hasta acá arriba hasta el piso nuevo o no no, precisamente la estructura que hemos diseñado está en función de que los clientes no tengan que tener ningún contacto directo con ninguno de los probadores el área de elaboración solamente los trabajadores tienen acceso ahora ¿cuál es el horario que están prestando los servicios ustedes y las principales formas que tienen? bueno, nosotros empezamos empezamos a a dar servicio básicamente empezamos a las 12 del día de las 12 del día hasta las 3 de la tarde pero teniendo en cuenta que nosotros tenemos otros unos platos que nos dan la posibilidad de iniciar el servicio un poco antes pues también lo iniciamos un poco antes hay personas que salen un poco antes de su casa a buscar algunas cosas que necesitan para el almuerzo y entonces damos esa posibilidad fundamentalmente el tema de los postres si los dulces y algunas otras elaboraciones rápidas que nosotros tenemos que damos la posibilidad de empezar y esa le empezamos a vender a partir de las 10 y media de la mañana durante el tiempo esos platos que son sencillos los dulces fundamentalmente que lo hacemos en buenas cantidades suficiente para que todos los clientes o la gran mayoría de los clientes que vienen tengan la posibilidad de adquirirlos pues esos productos empezamos a venderlo más temprano sobre las 10 y media de la mañana y ya el servicio de almuerzo ya los platos fuertes los arroces las condiciones pues empezamos a venderlo a las 12 y 10 y a través de la mañana bueno pues ya lo sabe el restaurante Polinesio continúa prestando servicio a pesar de esta situación epidemiológica que vive la provincia lo que es para llevar no es normalmente el servicio Polinesio aquí arriba en el piso número 11 pues yo devuelvo la señal con asistencia de otro Raúl Rodríguez también yo devuelvo la señal para nuestra revista especial muy buenas tardes gracias a Flavio Gutiérrez Delgado por este contacto no solamente el Polinesio otros establecimientos de la gastronomía olguinera se han sumado a esta estrategia ante la COVID-19 de elaborar alimentos para llevar en los próximos minutos tendremos a otra de las protagonistas de la enfermería que elabora en el hospital Fermín Valdés Domínguez de la ciudad de Los Parques y que también estuvo en la sala de confirmados con esta pandemia todo esto y mucho más quédese con nosotros nuestro trabajo por Cuba no se detiene queremos decirte que no estás solo Telecrital te acompaña trabajamos sin retirarnos hacemos la noticia y las historias de su protagonista somos madres padres esposos hijos pero tenemos la responsabilidad de mantenerte al día nuestro compromiso es contigo ahora más que nunca es momento de estar la clave está en no dar tus vencidos nos enfrentamos a este nuevo desafío y lo hacemos por ti por tu familia por tus amigos pasemos por todos nosotros te informamos quédate en casa efectivamente nosotros le informamos usted quédese en casa les propongo establecer el contacto con el municipio de Jibara la Villa Blanca también fuertemente afectado por la COVID-19 allí está el periodista Alfredo Claro adelante visitar los consultorios 12 y 13 del médico y enfermera de la familia durante el periodo de cuarentena por COVID-19 resulta de interés periodístico la proximidad al sitio de mayor riesgo epidemiológico en Jibara complejiza la atención primaria de salud la acción fundamental es la pesquisa la pesquisa activa de rigor que se realiza el 100% de la población en estos momentos en seguimiento por egreso de centros de aislamiento tenemos 30 pacientes en el consultorio 13 y 16 en el consultorio 12 los cuales son visitados diariamente por el equipo básico de salud sea el médico o la enfermera en el cual se recogen si tienen manifestaciones respiratorias y la evolución favorable de todos los que tenemos las personas conocen que tienen restricción de movimientos durante un periodo de 14 días y se les ha explicado en múltiples ocasiones además tenemos el apoyo incondicional del consejo de defensa Jibara 2 que es el que nos representa en esta zona con el compañero de la DIS el compañero presidente del consejo de defensa el médico que trabaja estrechamente con ellos que los visitan en múltiples ocasiones estudiantes de medicina se incorporan al consultorio y contribuyen a mejorar la salud del pueblo la medicina contempla en gran parte la pesquisa activa que forma una parte de nuestra preparación para nuestro futuro como médicos entonces estamos volcados en esta pesquisa activa para tratar de aconsejar también a nuestra población a seguir las medidas necesarias para evitar esta enfermedad el reto de enfrentar al nuevo coronavirus sin descuidar el resto de los programas es asumido con responsabilidad continúa el trabajo con el programa materno infantil y las personas que asisten al consultorio son atendidas de igual manera cumpliendo las medidas higiénico-epidemiológicas establecidas con el filtro sanitario el uso del nasobuco la distancia prudencial el resto de las tareas son cumplidas tal y como siempre ha estado establecido el paciente que se descompense de una enfermedad importante es visitado en su casa se le toma la presión se realiza el egreso y la coordinación adecuada para que sea trasladado al hospital la idea del comandante en jefe de crear todo un sistema de salud recoge sus mejores frutos en tiempos de pandemia desde Jibara Holguín Carlos Vicedo y Alfredo Claro sistema informativo de la televisión cubana mis héroes no tienen super fuerza tienen valor y empeño inagotable no luchan contra monstruos gigantes salvan al mundo de un virus microscópico sus máscaras no son para ocultar su identidad sino para protegerse del contagio para aquellos que minuto a minuto luchan contra el mal en cualquier parte del mundo demos hoy un fuerte aplauso yo me sumo a los miles de cubanos que echamos tanto de menos a la actividad deportiva que por estos días se ha visto frustrada por la COVID-19 buenas tardes Enrique Ajo buenas tardes Raúl Rodríguez Peña yo soy un amante ferviente del deporte usted lo sabe seguro de hecho usted es comentarista deportivo bueno yo yo estaba leyendo algo bueno fuera de cámara estuvimos dialogando sobre lo que está publicando hoy el diario digital HIT acerca de de algunas clarinadas con respecto al futuro del béisbol en nuestro país y me llaman dos aspectos grandemente la atención el primero tiene que ver con que el béisbol va a ser una asignatura más en las escuelas de nuestro país para mí este es un punto importantísimo excelente es uno de los mejores puntos que trató Reynoso en su entrevista y otro de los aspectos que creo que nunca se había hecho en nuestro país y es que el que va a llevar las riendas del equipo de béisbol de las cuatro letras no va a poder dirigir nuestras series nacionales ¿qué usted opina? yo estoy de acuerdo siempre pensé que el que el que dirigiera el equipo Cuba ya debía salir de la provincia tampoco estoy digamos a favor de que vaya a dirigir el equipo Cuba a alguien que no se lo haya ganado en la serie nacional porque muchos abogaron de que viniera un director digamos prácticamente de la nada aunque con algún renombre no yo creo que debe ser alguien que salga de la serie nacional de béisbol cualquiera con buen trabajo por supuesto pero que ya desde ese momento pase a ser el director del equipo Cuba porque usted sabe que todavía en Cuba el paternalismo está presente en algunos aspectos de la vida y el director que por lo general llega al equipo Cuba casi siempre si se mantiene de director en su equipo de provincia trata de arrastrar algunos peloteros que se lo merecen y otros que no tanto es verdad por lo tanto yo creo que hay que ser categórico y me alegró lo de las escuelas porque los profesores sabes que se estaban quejando los profesores los entrenadores deportivos de que después de las 4 y 30 minutos prácticamente no hay tiempo para que el niño practique su deporte preferido y ya al realizarse el acuerdo del ministerio de educación con el INDER por supuesto para que este niño salga a las 2 de la tarde yo creo que hay mucho mayor tiempo además si el béisbol por ejemplo se incluye como asignatura dentro de la educación física ahí tenemos algo muy positivo y sus entrenadores son los que van a dar la nota final hay que tomar un ejemplo de Finlandia que al igual que Cuba tiene una de las mejores educaciones del mundo pero ellos propician el juego como desarrollo intelectual yo digo que nosotros también podemos aprender un poquito de esto y que el juego sea algo fundamental en la enseñanza los niños aprenden jugando también no solamente dando clases así mismo bueno adelante con los deportes Enrique seguro Raúl bueno y hay cosas interesantes porque los olguineros han tenido que hacer modificaciones por supuesto ante la presencia de la COVID-19 específicamente en el béisbol y hoy Oreste Rodríguez nos propone una entrevista con Pablo Osmar Serrano sobre aquellas cosas que cambiaron un tanto en los entrenamientos de la preselección olguinera de béisbol bueno hasta este momento nosotros le hemos dado un seguimiento al plan de preparación que se llevaron los atletas plan de preparación individual bueno cuando la parada este por la COVID-19 ahora estamos en la tarea de rediseñar el plan de preparación por tantos días que llevan los muchachos trabajando en sus casas estamos rediseñando el plan de preparación individual de cada atleta y el seguimiento como te he indicado a distancia también un seguimiento a la parte técnica a la parte física que hemos tenido a través con los entrenadores y la comisión técnica de la provincia en eso estamos muy movidos en estos momentos yo pienso que más tarde que temprano esto estamos mejorando y vamos a rediseñar el plan de preparación nos dé la posibilidad de que los muchachos cuando se incorporen a la preparación ya que indique la comisión nacional y la dirección del país la preparación que está propuesta de seis semanas nos dé la posibilidad de empezar la sede nacional bien preparado en cuanto a eventos de categorías inferiores que se ha dicho al respecto no, no nosotros en abril estaba planificado el nacional nueve, diez y once y doce bueno por esta situación fue limitada la participación y nosotros nos dieron la posibilidad de los equipos que clasificaran los equipos que clasificaran el año pasado nos da la posibilidad que nosotros clasificamos los dos equipos infantiles el año pasado y así que como mínimo tenemos el sexto lugar si hubiera una final en lo adelante bueno estamos entre los seis del país y también les digo que el cubano Yaciel Rivero regresó este miércoles a los entrenamientos del San Pablo Burgos de la Liga Endesa o Española de Baloncesto Rivero no pisaba una cancha desde el pasado 10 de marzo en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa ante la propagación del nuevo coronavirus España detuvo toda actividad deportiva a mediados de marzo luego de dos meses de confinamiento algunos deportes ya van retomando el entrenamiento bueno la Liga Española de Fútbol va a comenzar el próximo día 12 de junio otras noticias el futbolista cubano Sandro Cutiño fue dejado libre por el Managua FC de la Liga de Nicaragua divulgó ese club en un comunicado que contradice las declaraciones recientes de su presidente ya también balumanistas cubanos ya continúan incorporados o ya se incorporan poco a poco a los entrenamientos en Europa por lo tanto ya va tomando rumbo la actividad deportiva poco a poco en el mundo del deporte todo esto da una luz al final del camino nosotros le recordamos que siempre estamos presentes tanto en Facebook como en Youtube y lo invitamos a que visite nuestra página nuestro sitio digital aldia.co regresamos en la próxima jornada COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por la nueva cepa del coronavirus que se ha descubierto más recientemente la enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las micro gotas que se producen cuando una persona habla tose o estornuda estas micro gotas caen sobre objetos y superficies que rodean a las personas por tanto otras personas pueden contagiarse si tocan objetos y superficies y luego se tocan los ojos la nariz o la boca o si están muy cerca de la persona contagiada por las características de las partículas estas no llegan a más de un metro de distancia en el aire y caen ubicándose rápidamente en la superficie por lo que es acertado limpiar estas regularmente en particular en las cercanías de las personas infectadas con el COVID-19 como medidas de precaución evita saludar de mano o de beso mejor saludo a distancia al toser o estornudar cubre tu boca y nariz con el pliegue de tu codo o usa una toalla desechable estas se usan y se desechan en un cesto cerrado posteriormente debes lavar tus manos la manera más efectiva de prevenir el contagio del nuevo coronavirus es lavar frecuentemente tus manos con agua y jabón gel de alcohol o hipoclorito de sodio al 0,1% y por supuesto quedarte en casa volvemos a los estudios centrales de telecristal para dialogar con otra de las protagonistas de la lucha contra la COVID-19 en Holguín se trata de la licenciada en enfermedía y del mis pulido del hospital militar Fermín Valdés Domínguez de la ciudad de Holguín buenas tardes y bienvenida háblenos de esa experiencia que usted tuvo en la sala de confirmados de este hospital háblenos de cómo transcurre una jornada de trabajo cuáles son los riesgos bueno decir que el primer día que llegué fueron días difíciles porque fue un día difícil porque nos enfrentábamos a algo nuevo teníamos el temor de lo que podía suceder en el transcurso de los días pero bueno fueron transcurriendo los días y fuimos cogiendo confianza con aquella actividad que teníamos que desempeñar tener el orgullo de poder trabajar con aquellos pacientes que tenían una incertidumbre tenían la angustia de tener una enfermedad que para muchos no es muy buen conocido pero bueno realmente estaban allí tenían que estar aislados fuera de su familia y creo que las únicas personas que podíamos dar el apoyo éramos nosotros brindando los cuidados que realmente lo brinda enfermería ellos la actividad más importante es aquel cuidado que tú le brindas a ese paciente que sin saber quién eres porque estás detrás de una ropa que realmente te impide al paciente ver la cara cuando terminas de brindarle ese cuidado como te da el agradecimiento por haberle brindado ese cuidado que realmente tanto lo necesitan ¿qué sintió Idelmis cuando se le comunicó que iba a cumplir una tarea tan importante como en la primera trinchera de batalla contra la COVID-19? bueno decir que creo que casi todos los compañeros dicen que sienten miedo yo sentí miedo es verdad no puedo negar que realmente tuve miedo el primer día el segundo día pero ya uno en el transcurso de los días va cogiendo confianza con la actividad sin perder la percepción del riesgo y que realmente tienes que saber que tienes que protegerte muy bien creo que eso todo profesional que cuando llega a un lugar como este siente ese miedo yo di mi paso al frente realmente pienso que desde el momento que lo hice lo hice conociendo de que me iba a enfrentar a riesgo que tenía que extremar las medidas que tenía que llegar a un lugar a trabajar que no sabía con quien iba a trabajar porque realmente tenía un colectivo que también es algo que tengo que resaltar aquí no trabajé con un colectivo del hospital trabajé con un colectivo de municipios que también valientemente dieron su aporte y que ellos desde el momento que llegaron al hospital pues se hizo un equipo de los municipios de Holguín Urbano Noris y Baguano fueron los municipios con los cuales yo trabajé fueron unos días intensos pero bueno al final creo que logramos el objetivo y puedo decir que al final terminamos con una gran familia que creo que era el objetivo porque somos colegas todos y aunque fueran de diferentes municipios pero realmente valió la pena y usted me decía que también se estaban llamando en estos días decía vamos de nuevo cuando nos toque vamos a ir juntos todos de nuevo sí bueno porque usted sabe cómo es la comunicación realmente ese equipo muy dispuesto porque el día 25 debemos de entrar y entonces ellos están muy dispuestos a continuar esta labor y trabajar en equipo también porque parece que nos sentimos muy bien todos y ellos pues quieren volver a trabajar en ese grupo y en bueno no sé en cuál sala pero realmente en ese grupo quieren trabajar realmente ustedes allí son ese apoyo que no tiene el paciente porque sabemos que no pueden tener acompañantes esa comunicación enfermera paciente médico paciente bueno esa comunicación lo hacemos bueno con toda con toda la seguridad que uno debe de tener pero siempre tratando de ver que el paciente todo lo necesita ya le decía es un paciente que está aislado no tiene comunicación algunos tenían comunicación con la familia y el mayor apoyo lo podíamos dar nosotros en ocasiones le poníamos música para poderlo teníamos que puedo hacer una anécdota de un compañero que era el que realmente me realizaba la limpieza que nada que ver con salud era un compañero voluntario que fue y él pues cuando entraba a hacer su limpieza pues tarareaba las canciones que había dejado fuera puesta pues le bailaba usaba una jarana con ellos y eso también los alegraba mucho incluso el hecho de cuando ya nos retirábamos a los 16 días pues entonces ellos como que sentían nostalgia porque nosotros ya nos retirábamos y nos decían bueno ¿cuáles son los compañeros que van a venir ahora? no, no no se preocupen que los compañeros que van a venir van también a realizar la labor como nosotros y entonces fueron experiencias también que eso queda yo creo que para la historia es para la historia la labor del personal de enfermería el personal médico y este personal de servicio también que usted mencionaba ¿qué le dice la familia? ¿qué le dice sobre su trabajo? sobre estos riesgos que está corriendo pero sobre todas las cosas que está colaborando para salvar vidas bueno mi familia al principio cuando yo les dije que realmente había dado la disposición me dijeron bueno estás segura de lo que vas a hacer digo perfectamente segura porque en primer lugar soy una profesional y tengo que dar el apoyo además fue algo que se nos pidió y entonces pues lo único que me dijeron bueno te vamos a apoyar todos los días me comunicaba con mi familia yo les decía que se cuidaran que bueno cada cual tenía que jugar su rol en la casa y bueno desde las llamadas siempre me apoyaban todos los días me llamaban a la sala creo que recibí todo el apoyo de la familia y tengo un nieto que todos los días me llamaba y me decía que él salía a las 9 de la noche al balcón a ese aplauso que se da para todos los profesionales de la salud que bueno también me encuentro dentro de ello pero bueno él es uno de los que siempre de la casa protagonista de ese aplauso que recibimos todos los días a las 9 de la noche y yo no quiero que usted ni las enfermeras que nos están viendo en estos momentos se vayan sin el aplauso ahí está el colectivo nuestro colectivo de la revista especial de Telecristal por esta hermosa labor que están realizando nos quitamos el sombrero ante tanta bondad ante tantos sacrificios sabemos que dejan a la familia que dejan a los hijos que dejan a los nietos pero así se formaron en este proceso revolucionario el desinterés y estar ahí donde lo necesite de su pueblo que fue el que lo formó para estas importantes tareas nuevamente muchas gracias y transmítale también el agradecimiento a todo el colectivo del hospital militar Fermín Valdés Domínguez en general a todos los médicos enfermeras y galenos que están laborando en esta batalla contra la COVID-19 hacemos una pausa enseguida estamos de vuelta por mi salud y la de mi familia yo me quedo en casa soy obediente a mis padres y aprovecho el tiempo para estudiar también es una oportunidad para pasar tiempo con mi familia jugar entretenerme conversar y compartir con ellos quédate en casa y protégete del coronavirus y la empresa de seguridad y protección CEPRO también se suma a la lucha contra la COVID-19 ellos desempeñan un papel importante en los centros de aislamiento donde están los pacientes y también donde están los casos confirmados con esta pandemia Iván Romero nuestro periodista tiene la ampliación desde el puesto de mando y a través de un sistema de cámaras inteligentes se monitorean en tiempo real las actividades en centros de aislamiento instituciones médicas para la atención a pacientes con la COVID-19 y zonas en cuarentena de esta manera la empresa de seguridad y protección CEPRO de Holguín incrementa sus acciones de vigilancia ante la pandemia Las funciones principales de este puesto de mando son detectar tramitar viabilizar cualquier tipo de información relacionada con la COVID-19 en cada centro de aislamiento nuestra fuerza cuenta con un oficial de guardia operativa el mismo cualquier información que detecte ahí es tramitada para con nosotros y viceversa o sea que hay una total coordinación y comunicación en cuanto a estos aspectos Cerca de 70 trabajadores de la entidad garantizan en estos lugares el resguardo de los bienes materiales y la salud de las personas El reto fue proteger el centro de aislamiento Celia Sánchez Manduley que fue el primero que se habilitó ahí se montó con nuestra propia fuerza todo un sistema que allí cumplió su función y todavía está activo allí también ahí nos extendimos entonces a la EIDE ahí también montamos un sistema de videoprotección que se monitorea desde el centro de gestión de la seguridad también el reparto cuando entra en cuarentena el Consejo de Defensa nos da también la misión de asumir la videoprotección de este lugar que tiene sistemas de cámaras instalados y bueno actualmente también estamos aquí en el hospital clínico quirúrgico que de conjunto con otras fuerzas de seguridad provenientes de Palmares Artés y Legren montamos nuestro sistema y está ahora monitoreándose toda la seguridad para evitar como misión fundamental que salga personal internado que no puede salir de la instalación y que acceda personal no autorizado a la instalación la empresa mantiene sus servicios de protección a sectores estratégicos Cepro adaptó sus tecnologías y fuerza de trabajo para sumarse al esfuerzo colectivo frente al nuevo coronavirus desde Holguín Iván Romero Sistema Informativo de la Televisión Cubana Tú en casa y nosotros contigo Revista Especial de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Te mantendremos informado con todo lo que necesitas saber Revista Especial Informativa de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Revista Especial sólo por Telecristal Y ahora mismo nos dice nuestro coordinador Artemio que tenemos comunicación con el municipio de Vanes otro de los territorios afectados por la COVID-19 Allí vía telefónica reitero vamos a ver si nos escucha nuestra colega Lilian Feria Buenas tardes Sí, gracias Raúl por este contacto Quiero comenzar informando que un nuevo local dentro de la policlínica César Fornés Frutos de esta ciudad ha comenzado a ser acondicionado para instalar equipos de un nuevo laboratorio con el sistema ultromicroanalítico SUMA el cual se unirá a la lucha contra el coronavirus actualmente se elabora por las fuerzas constructoras en adaptación del local que se ampliará y mejorará para recibir un nuevo equipamiento que permitirá la realización de las pruebas de diagnóstico para detectar la COVID-19 manifestó la doctora Cecilia Lora Guzmán directora de esta policlínica Más de 4.000 pruebas para la COVID-19 podrán realizarse por mes explicó Lora Guzmán quien aseguró que el personal para esta nueva tarea está lista para asumirla con lo que viene haciendo en todos estos años en los cuales se han obtenido resultados muy halagüeños Los pesquisajes masivos de la población han tomado un papel primordial en la avanzada de la prevención médica ya que los mismos permiten una atención general a toda la población lo cual amplía las posibilidades de diagnóstico Estos pesquisajes están soportados en su gran mayoría por métodos semiautomáticos y automáticos que le confieren altos grados de especificidad y sensibilidad garantizando la confiabilidad en los procedimientos empleados Vanes uno de los tres municipios con más alta incidencia del coronavirus de la provincia con 20 casos detectados es uno de los escogidos dentro del territorio holguinero para desarrollar y aplicar la tecnología suma en la detección de la COVID-19 hasta el momento en Vanes se han realizado cerca de 500 test y alrededor de 340 pruebas de PCR en tiempo real para comprobar la existencia del nuevo coronavirus mientras que el número de personas en los centros de aislamiento disminuyó considerablemente en las últimas horas pero el llamado es a no bajar la guardia y mantener todas las medidas que se han venido aplicando hasta ahora y especialmente el distanciamiento social y así concluyo este contacto informativo desde la capital arqueológica de Cuba muchas gracias gracias a ti la periodista Lilian Feria con esta actualidad sobre la situación con la COVID-19 en el municipio de Vanes y casi casi en los finales les propongo retornar al municipio urbano Noris allí también la producción de alimentos juega un papel importante ante el enfrentamiento del nuevo coronavirus los detalles en el siguiente reporte aportar aportar a la alimentación del pueblo en tiempos de la COVID-19 es la premisa del colectivo de la dulcería panadería nuevo amanecer en el municipio de Urbano Noris sus 20 trabajadores se esfuerzan para mantener estable los surtidos buscando alternativas a la carencia de recursos y aportando sus productos a los grupos etarios más vulnerables aquí en esta unidad nosotros tenemos la producción de cazabe de trocitos de frutabomba de sirope cazabe tenemos otras producciones como son el caramelo la galleta tenemos la repostería de merengue repostería seca y todas estas producciones las estamos intercalando para los módulos que se les están dando a las personas mayores de 65 años de edad aquí las ideas en pos de hacer más no se detienen estos hombres y mujeres aprovechan las potencialidades para la elaboración de sirope de distintos sabores y el dulce de frutabomba ambos de gran aceptación por la población ellos son ejemplos de entrega y dedicación al trabajo ratificando una vez más que cuando se elabora con amor ninguna tarea es difícil desde Holguín Camilo Batista y Raúl Rodríguez Peña Sistema Informativo de la Televisión Cubana Bueno lamentablemente se nos acaba el tiempo pero la cita es nuevamente mañana a las 5 de la tarde con la revista especial usted recuerde quédese en casa nosotros informamos desde acá buenas tardes y y y y y y y